La psicofarmacología es el estudio de los efectos que tienen los fármacos, las drogas, las moléculas exógenas, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra forma de sentir, pensar, actuar, etc. Cuando hablamos sobre estos componentes de la psicofarmacología, pues tenemos que tener en cuenta, o básicamente nosotros nos vamos a enfocar sobre la farmacodinámica, y es los efectos sobre estos fármacos, teniendo en cuenta la dosis, cómo se distribuyen, cómo se administran, la concentración en los diferentes lugares, cómo atraviesan las barreras plasmáticas, en especial la barrera matoencefálica, y en últimas el efecto que tiene sobre el proceso de neurotransmisor. Eso es lo que me va a explicar a mí, el efecto que tienen los psicofármacos. ¿Sí? Los psicofármacos se pueden administrar de diferentes vías, vemos que se pueden administrar de forma intracerebral, de forma oral, de forma inhalada, ¿sí? Intramuscular, intravenosa, tópica, bueno, etc. Por diferentes vías pueden ser administrados y cada vía va a ser que se facilite o no en ingreso a las diferentes membranas plasmáticas. Bien. Dependiendo entonces de la forma de administración y cómo, en últimas, vamos a ver una concentración de psicofármacos dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, y por lo tanto, solamente aquellos fármacos que pueden atravesar la barrera matoencefálica van a tener un efecto, a menos de que sean administrados de forma intracerebral, que por lo general, esto un poco ocurre. Pues porque es muy riesgoso. O sea, intracerebral solamente se administra como principalmente en modelos animales, ¿sí? No tanto en clínica o en humanos. Algunos de los psicofármacos, entonces, los vamos a organizar por familias, y las principales familias de psicofármacos son psicostimulantes, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, facilitadores, péctidos, bueno, hay varios, ¿no? Cada, el hombre, cada una de estas familias, pues proviene de diversas fuentes, dependiendo del uso que se le dan. Por ejemplo, los psicostimulantes, principalmente, son fármacos que generan mayor activación, mayor arousal, ¿sí? Y que hacen que las personas estén más alertas y se sientan más vigorosas y vitales, ¿sí? Mientras que los, y pues acá vemos una variedad de psicostimulantes, cocaínas, anfetaminas, etc. Los antidepresivos serán una familia de fármacos que suelen ser usados para disminuir los síntomas de depresión, antipsicóticos, pues disminuir síntomas de ansiedad, digo, de psicosis. Los ansiolíticos y no sedantes son, tienen un efecto casi que opuesto al de los psicostimulantes, generando principalmente sedación, ¿sí? Y otros como los facilitadores cognitivos, péctidos, cannabinoides, etc. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los psicostimulantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor.